A menudo no nos damos tiempo a nosotros mismos para unificar, para conectarnos, para desapegarnos de la víctima, para desapegarnos de la ser y simplemente estar aquí en nosotros. Estate presente, realmente empieza a disfrutar tu vida. El poder estar en este entorno juntos, esta energía tan intensa, sea aquí en México o en Uruguay, dense eso a sí mismos. Vengan por un mes y realmente dense ese tiempo para sí mismos, porque la única forma en que la afuera puede cambiar es a través de nuestro propio cambio. Todo lo demás es más de lo mismo, más de lo mundano, que claro te entusiasma al principio y después se transforma en más de lo mismo.